Para hallar x en esta ecuación, aprovechando que solamente hay un término que tiene x, ese se va a quedar por acá. Y el número se va para el otro lado, acá es menos 81 y cuando se traslada se va a convertir en más 81. O sea, ahora es positivo. Ahora siempre el exponente 2 pasa para el otro lado como una raíz cuadrada, así. Y siempre que el exponente sea par, acá se coloca más menos, ya está. Esta raíz es exacta, a ver, dos números iguales que multiplicados te de 81, que sean positivos. 9 por 9, 81, allá entonces su raíz cuadrada es 9. Y de acá salen dos respuestas, primero con el más, más 9, o sea 9 nada más. Y la otra respuesta con el menos, menos 9. Listo, dos respuestas.